¿Alguien sabe qué es la línea del cambio de fecha? ¿Un teléfono donde llamar y cambiar la fecha de exámenes? No. Es una línea imaginaria creada en 1884. Al este de la línea la fecha es un día anterior que al oeste de ella. Y por eso, cuando cruzas la línea tienes que retrasar 24 horas el reloj un día entero. Correcto. Bien. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Eso me encanta. Porque si mañana va a volver a ser hoy, entonces hoy en realidad es ayer, lo que significa que los deberes de ayer no son para hoy, sino que ya son para mañana. En otras palabras, ¿no has hecho tus deberes? Todavía.